¡Hola panditas! ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Varías a un nuevo video, chicos? Ciclo, nuevo tema, bolsillos rotos, ciclo está a full, eh. Me encanta. ¡Suscríbete al canal! La calle no es pa' mí, tampoco pa' ellos. De dónde venimos, eso nunca lo olvidemos. No lo hago por... ¡Wow! Es verdad. De dónde venimos, nunca lo olvidemos. No parece la voz de ciclo. Me quedé por... Por eso estoy como... ¡Es ciclo! Nos llamaron loco. Ellos quieren la fama, los focos, la foto. Quieren la vida que tienen otros. Yo quiero que tocan mi bolsillo roto. Por soñar nos llamaron loco. Mami, estoy sonando en la emisora. Dedicándote a un tema pa' que nunca llores sola. Nunca me gustó la droga, pero quiero una vida de jodido rock and roll. Y esto pa' que sepas, broda. Sin dinero no dan bola. Yo jugándome la vida y a ellos gastando su vida jugando a que hacen mis rolas. Las heridas de mi cuerpo que me causó quien no se mereció mi tiempo. Pero de todo aquello yo no me arrepiento. Lo malo me enseña, el error siempre fue maestro. En esta vida perra camino contento. Arrimándote la pena que me condena por dentro. Sabiendo que lo bueno dura poco y que solo estando loco podré bailar el lamento. Que los amigos fallan cuando menos lo esperan. Por eso hay que cuidar las relaciones buenas. Cuando llegue lo bueno crecerá la envidia. Por eso la familia siempre la primera. Y que lo malo se pasa cuando yo vuelvo a casa. Y aquellos que yo quiero vienen y me abrazan. Porque son los que yo elijo en el camino. Son los que estarán conmigo cuando se caigan mis alas. 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 Wow. Un tema muy chill. Muy tranquil. Me encantó la letra. Me encantó lo que has dicho. Me encantó el beat. Me encantó el hecho de que esté ahí con sus amigos. no re tranquilo wow ciclo la verdad es que con cada vídeo que saca me sorprende más y más literal no tengo nada que decir como siempre ciclo lo amamos es un grande es un genio haga el género que haga de música no te van a decir nosotros nos volvemos a encontrar un próximo vídeo chicos lo que no me gusta es como está grabado no me gusta vídeo completo pero no pasa nada todo bien nosotros nos vemos en un próximo vídeo por eso entonces no deje de sonreír disfruta la vida bye